Insultos, furia y golpes, la pelea que selló el destino entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. A pesar de que los hechos sucedieron hace dos años, la cantante no ha querido volver a ver a su primogénita por miedo a lo que sucedió ese día. Hace dos años el ex maquillista de Alejandra Guzmán, Octavio Torres, reveló que había presenciado una pelea física entre la cantante y Frida Sofía, por la cual supuestamente se habrían distanciado debido a la intensidad de la misma. Según el presentador Juan Manuel Cortés, esta pelea sí sería la causa de su distanciamiento, pero no habría ocurrido como se cree que fue. Alejandra Guzmán y Frida Sofía se han distanciado durante mucho tiempo y ambas aseguran que quieren reconciliarse, pero no han dado el primer paso, según el presentador Manuel Cortés. Sería porque la cantante se sintió tan asustada desde el momento en que su hija la agredió en Las Vegas, que decidió incluso regalarle un departamento a Frida Sofía con tal de que ella se quedara en Miami. Según relató Octavio Torres, mientras la cantante y su hija, acompañadas de una amiga, cenaban en un restaurante en Las Vegas hace dos años, Frida habría comenzado a insultar a la amiga de su mamá. Pero al intentar controlar la situación, la modelo enfureció aún más y comenzó a golpear a Alejandra Guzmán, pero el presentador asegura que según fuentes cercanas a ambas, que la situación fue un poco diferente. Todo parece felicidad, están con la botella de saque y, aparentemente, cuando se dan cuenta de que la botella costaba dos dólares estadounidenses mil o algo así, Frida le dice «Oye, ¿por qué mejor no me das ese dinero a mí?». Y una cosa llevó a la otra hasta el momento en que Frida ataca, físicamente, a Alejandra. Y la amiga de Alejandra, que estaba con ella, la separa, comenzó el relato cortés en el programa Suelta la Sopa. Supuestamente, la pelea habría comenzado dentro del restaurante, pero siguió hasta la camioneta en donde iban todos. Desde ese momento, Alejandra Guzmán habría decidido que su hija fueran en avión a la siguiente locación en la que continuaría su gira por Estados Unidos, que sería en Los Ángeles, para poder tomar distancia y que Frida tuviera tiempo para calmarse, pero no fue posible. En las siguientes cuatro horas que duró el viaje de una locación a otra, Alejandra Guzmán tuvo que soportar los constantes jaloneos de cabello, y agresiones verbales por parte de su hija por ir en un asiento delantero, mientras que Frida Sofía detrás de ella. La cantante también habría intentado agredir a la modelo, pero sin éxito. La cantante, con miedo, decidió dejar el departamento de Miami para Frida Sofía, porque en la casa en la que vivían ambas, le intérprete de mi peor error tenía que esconderse de su hija para prevenir tener cualquier enfrentamiento. Posteriormente, se vio a ambas compartiendo escenario, pero después ninguna de las dos buscaría acercarse a la otra. Después de que Frida Sofía denunció que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella desde los cinco años, y también fue abusada por las parejas de su madre sin haber obtenido ayuda de ella. Alejandra Guzmán aseguró que ella ha buscado a su hija buscando hacer las paces con ella, pero la modelo lo negó. Por su parte, Frida Sofía en entrevista con Lucía Méndez, aseguró que su madre nunca la ha buscado, a pesar de que ella siempre se ha mostrado abierta a una conversación para arreglar sus problemas familiares, incluso dijo que era sorprendente que su madre visitara su propio departamento, en el que ella actualmente vive.